Las estadísticas de Mixta. Hemos hecho una encuesta para ver si la gente ronca y estos son los resultados. El 85% de la población ronca, el 70% no ronca, el 70% dice yo no, pero mi pareja sí, el 25% está cansado ahora mismo, el 40% duerme poco, y el 22% no entiende que tiene que ver esto con una cerveza con limón. A la simple pregunta de cuál es tu color favorito, el 71% de las personas entrevistadas se han hecho un lío, el 12% dice dos colores, por sorpresa el 10% dice que es lila, y el resto se han repartido entre el rojo, el amarillo, el negro, el azul y otros. A la pregunta, si crees que todavía siguen cayendo paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial, el 95% dice que no, el otro 5% dice que cree que no. Mixta, la única que sabe a Mixta. Claro. Mixta, 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 mixta.